Muy buenos días. Esto es un mensaje para los señores de sociedad civil catalana. Pero ¿ustedes de qué van? O sea, vamos a ver, ¿ustedes se comportan exactamente igual que los nazis de los separatistas catalanes? O sea, ¿qué es eso de que los de Vox no son bienvenidos a su manifestación? O sea, ustedes dicen, no, 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 aquí hay una manifestación abierta. Pero de repente dicen, no, 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 pero aquí los de Vox no son bienvenidos. Pero tendrá usted de Jeta, según usted son unas caraduras, son exactamente igual que unos sectarios, hombre. Claro, a ver, influyendo sobre todo por quién, por los vedetas de Ciudadanos y los mediotínticos también del Partido Popular. Parece mentira. Es una auténtica vergüenza que ustedes se llamen sociedad civil catalana. Será sociedad civil catalana bajo invitación, con tarjeta PIC, porque vamos, de otra manera no se entiende. Qué auténtico despropósito, señores, y qué decepción lo que me han ustedes demostrado. Yo creí en su proyecto, pero sinceramente, después de ver cómo han erradicado a Vox, la verdad, literalmente, es el que les digo, que se vayan ustedes a donde amargan los pepinillos, o los pepinos, como ustedes prefieran. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz domingo. ¡Gracias!